Si usted es usuario del Transmetro, preste muchísima atención a la siguiente información, porque dos estaciones permanecerán cerradas hasta el miércoles 26. ¿Qué pasará? Pues acá tenemos nosotros todos los detalles. Para eso nos vamos a enlazar directamente con nuestro compañero José Martínez, quien se encuentra dándole seguimiento a esta información. José, muy buenos días. Muy buenos días, amigos en Estudios Centrales. Efectivamente, estamos ya desplegados con el equipo de la unidad móvil en otro punto de la ciudad capital. Específicamente, nos hemos trasladado hasta la estación El Carmen del servicio El Transmeso. Esta es ubicada en la Aguilara Patres, en el punto de interconexión, en el periférico, en dirección norte y sur. Este es el punto más conocido como la Parada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Como ustedes pueden apreciar en estos momentos, pues hay un rótulo acá que informa que esta unidad está cerrada. Y no solo esta, la unidad también mariscal en dirección hacia la Plaza Barrios está cerrada. De acuerdo con el informe al que hemos tenido acceso por parte de la Municipalidad de Guatemala, estas dos estaciones estarán cerradas por mantenimiento desde ayer, precisamente, se da el cierre de estas unidades, hasta el día 26 de julio. Para que usted pueda tomarlo muy en cuenta, si es que usted utiliza estas estaciones, recordemos que esta, precisamente, la estación El Carmen, es una de las que más se utiliza, porque hay mucha gente que viene hacia la Universidad de San Carlos, y también mucha gente que aborda los buses que van a Periférico Norte. Esta está cerrada, de hecho, hemos observado que muchas personas se han acercado hasta este lugar a esta hora de la mañana y se han llevado la sorpresa de que la estación está cerrada. Para que usted pueda tomarlo en cuenta, si nos está sintonizando en este momento y es de uso cotidiano, estas estaciones del servicio de transmetro, tómelo muy en cuenta, la estación Mariscal, dirección norte, y la estación El Carmen, sobre el Aguilar Batres, están cerradas por mantenimiento, desde el día lunes 17 hasta el miércoles 26 de julio. Así, pues, hemos observado que algunas otras estaciones de transmetros, el sábado, el mantenimiento, también han presentado estos inconvenientes, sin embargo, pues, es para mejoras, según lo que ha dado a conocer la Municipalidad de Guatemala. Para que usted pueda tomarlo, por favor, muy en cuenta, cerradas completamente estas dos estaciones, Mariscal Norte y El Carmen, en la zona 12 de la ciudad capital. Compañeros, de momento, este es el reporte que tenemos a esta hora de la mañana. Retorno con ustedes a los estudios centrales. Muy buenos días. Muy buenos días.